TCC es un grupo de compañías del ámbito logístico, cumplimos las necesidades de nuestros clientes desde el inicio de la cadena logística hasta entregar el producto terminado a nuestros clientes. Somos un operador logístico 4PL y buscamos fortalecer nuestras capacidades a través de tecnología. En el grupo TCC tenemos múltiples sistemas de información. Esos sistemas de información apoyan la operación y la logística en términos de cumplimiento de los procesos de negocio. Desde sistemas financieros hasta sistemas operativos de la cadena logística utilizamos tecnología para lograr los procesos de negocio y buscamos ser más eficientes y altamente operativos para cumplir las necesidades de nuestros clientes. Al tener múltiples sistemas de información o múltiples herramientas tecnológicas podemos correr muchos riesgos. ¿Por qué? Porque al almacenar información y manejar grandes volúmenes podemos enfrentar situaciones como pérdida de información, temas legales, cumplimiento contractual e inclusive la protección de datos personales. Por eso propendemos o buscamos la manera de mantener asegurados estos sistemas de información, implementar buenas prácticas de ciberseguridad y asegurar que existan los respaldos y contingencias adecuadas para que el proceso de negocio y los sistemas de información funcionen correctamente. Nosotros tenemos más de 3.000 usuarios que utilizan tecnología y sistemas de información en la organización. Por ejemplo, en nuestros procesos de paquetería tenemos un auxiliar logístico, una persona que está en la calle recibiendo y entregando mercancía o paquetes todos los días y utiliza un sistema de información que funciona en un dispositivo celular o un dispositivo móvil, lo que permite capturar datos, registrar códigos de barras, reportar la trazabilidad del paquete e ir informando desde el inicio el proceso logístico. A la vez ese sistema de información o esa aplicación móvil está conectada con otros sistemas integrales que permiten ir llevando la trazabilidad en cada uno de los momentos del despacho y el transporte. Inclusive están conectados con sistemas de trazabilidad satelital donde también capturó datos de cómo está funcionando o cómo está transportándose en las vías del país esa mercancía específica. En el grupo TCC utilizamos múltiples plataformas para almacenamiento de bases de datos. Por ende, al tener tantos sistemas de información, tenemos sistemas o plataformas de base de datos como SQL Server, tenemos plataformas como MongoDB, PostgresDB, bases de datos no relacionales, bases de datos para procesamiento de grandes volúmenes de datos, Big Data y ciencia de datos. Tratamos de utilizar la tecnología adecuada para el proceso adecuado de negocio. No solamente un tipo de base de datos es necesario, sino que depende del tipo de la aplicación o el tipo de utilización de los datos en la vida real o en el proceso de negocio. Entonces tenemos múltiples plataformas de diferentes tipos que dependiendo de lo que necesitamos almacenar o procesar, las aplicamos para su proceso de negocio. Para hacer la selección adecuada de un sistema de base de datos es importante revisar y tener en cuenta diferentes variables. Por ejemplo, su uso, la cantidad de los datos que se van a almacenar, el tipo de disponibilidad, la velocidad e inclusive el tipo de información. En bases de datos yo puedo almacenar información estructurada y no estructurada. Puedo almacenar imágenes, puedo almacenar audios, puedo almacenar textos. Entonces, dependiendo del uso de la base de datos o lo que necesito obtener de ella, decido en qué motor de base de datos lo voy a aplicar. Todo depende del uso y todo depende de la necesidad del proceso de negocio y el objetivo del almacenamiento de la información. Por la cantidad de sistemas de información y el tipo de bases de datos que manejamos, tenemos un grupo multidisciplinario que nos apoya en el soporte y mantenimiento y sostenimiento de esas bases de datos. Desde los equipos de soporte que atienden el día a día las necesidades de nuestros clientes hasta administradores de bases de datos y DBAs que nos permiten que todos estos sistemas funcionen adecuadamente. Por ende, para poder mantener una base de datos funcionando correctamente, aprovechamos toda nuestra cadena tecnológica y las diferentes capacidades, desde los operadores hasta los administradores de bases de datos, para asegurarnos que está disponible y funcionando el 100% del tiempo que el proceso de negocio lo necesita. Las habilidades que debe tener un archivista para enfrentarse a una base de datos y no solo un archivista, sino cualquier profesional moderno que se enfrenta a tecnologías de información es, primero, conocer que existen diferentes tipos de bases de datos y que tienen aplicabilidad a cualquier uso o proceso de negocio. Segundo, conocer los términos y las condiciones básicas para hacer almacenamiento de bases de datos, porque finalmente la base de datos no es solamente un repositorio técnico de información, sino que es un apoyo histórico y transaccional de lo que pasa en el día a día en un proceso de negocio. Por ejemplo, cuando estamos haciendo archivos o cuando estamos guardando información estructurada o no estructurada de archivos, es importante, es muy importante tener en cuenta por cuánto tiempo voy a almacenar esto, para qué lo voy a utilizar, cómo lo voy a hacer. Entonces, es importante que el archivista tenga conocimientos básicos de estructuración, uso y aplicabilidad de las bases de datos. No es necesario un conocimiento profundo técnico, pero yo creo que cualquier profesional hoy en día debe tener un conocimiento básico y de terminología de lo que es una base de datos. Yo considero que es importante dejarles un mensaje final o construir un mensaje final con respecto a la utilización de las bases de datos y las competencias que tiene que desarrollar cualquier profesional. Es importante que para estar vigentes, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, todo profesional independiente de la carrera que ejecute o que haya estudiado, es importante que conozca conceptos básicos de las bases de datos, por qué están, por qué funcionan, por qué lo hacemos. Nosotros generamos millones o trillones de información todos los días desde nuestro ámbito personal o profesional, solamente utilizando WhatsApp o una red social estamos generando grandes volúmenes de datos de información estructurada y no estructurada que va y se almacena en bases de datos. Entonces, considero que cualquier profesional vigente, hoy en día que quiera enfrentarse a un mercado laboral o un mercado profesional educativo de docencia, debe conocer de bases de datos, debe conocer las bases de las estructuras, las bases de la terminología, saber cómo se procesan y finalmente todo se va traduciendo a los datos, todo se va llevando a los datos, tanto las imágenes como los videos, como los audios, los textos y demás información del mundo real, se va traduciendo a una base de datos. Entonces, les quería dejar ese mensaje y motivarlos para que se interesen por este tema y sigan estudiando.